La pelota ahora para Ale Granado, le va a caer a Ñoño, intentaba ir en el control, se le marchaba Cuidado porque puede llegar de nuevo el disparo, parte derecha Luis Jesús, toca la espalda de la defensa del San Fernando La saca Jorge Herrero, Jorge, balón en profundidad para Ñoño, tiene Ñoño espacio, puede entrar, ahora sí Espera Ñoño ahí, a que lleguen compañeros, el final lanzamiento y gol ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol El Sevilla y el balón muy trabado en línea de tres cuartos del ataque sevillista. Recupera Ñoño tocando sobre Gaby. Gaby ahora hacia Tati Maldonado. Tati que se va a girar. Se marcha Tati, tiene espacio. Puede seguir Tati. Cuidado a dos compañeros. El pase que le va a llegar ahora para que lance. Gol. 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 En el círculo central la tiene nuevo San Fernando con Dani Martínez. Dani para Tati. Bate derecha. Tati que va a la entrada de Carlitos. Se frena porque puede tocar de nuevo sobre Dani. Dani es el que va a tener la pelota. Ve a Adrián. Adrián que va a cambiar el juego completamente a banda contraria para Ñoño. Bueno, el control de Ñoño se puede meter en el área. El pase atrás de Ñoño. Lo deja pasar Carlitos. Y gol. Gol. Gol, 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 gol. A San Luqueño le recortábamos dos a la Algeciras. Por uno o por otro lado, si da igual quién ganase, siempre nos iba a perjudicar. Y creo que este resultado para nosotros nos viene muy bien. Y creo que nos debe servir ya para creérnoslo, de que podemos luchar por el liderato. Y al centro y gol. Gol. Gol del San Fernando. Llegó el cuarto ya casi sin darnos cuenta. El saque de esquina del San Fernando se elevó al Granado por encima.